¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Pidieron un joven escolar con ilusiones de que a él y su novia nos regañaban por siempre estar juntos. Una noche del disco fumaban, tomaban, luego se llamaban ¡Eh, eh! Hasta que llegó fin de año y Billy falleció. ¡Eh, eh! Día de lluvia y el sol brilla, día de lluvia, día de lluvia, día de lluvia. Todo día bien, día de lluvia, día de lluvia. ¡Eh, eh, eh! Y el sol brilla, día de lluvia, día de lluvia, día de lluvia. Todo irá bien, día de lluvia, día de lluvia. ¡Eh, eh, eh! Día de lluvia, día de lluvia, día de lluvia. Y el sol brilla, día de lluvia, día de lluvia, día de lluvia. Todo irá bien, día de lluvia, día de lluvia. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!